... Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Os agradezco la asistencia a este acto de Izquierda Unida para las Europeas en este viernes tan caluroso que hace aquí en nuestro municipio. Antes de empezar, quiero deciros a todos y a todas que en este acto de Izquierda Unida vamos a poder debatir todos, hombres y mujeres, sin demostrarnos ninguno la superioridad intelectual. Estamos ante una crisis de la propia Unión Europea y un modelo insostenible de crecimiento económico. Esta crisis es el resultado de unas políticas que han aplicado desde hace años por todos los gobiernos europeos que están al servicio de las élites más dominantes. Podemos decir que es una crisis profunda del sistema capitalista, con una fuerte incidencia en la Unión Europea y, como no, aquí en España. Cuyas soluciones, desde el neoliberalismo, versión azul o versión rosa, agravan la desigualdad social. No podemos ver al neoliberalismo como un fenómeno ideológico. Al contrario, estamos insistiendo a una nueva reestructuración de las clases sociales en el seno de las economías nacionales. Esta crisis es el resultado del proyecto de integración regional defendido por todos los partidos mayoritarios europeos. Para ir a los comienzos, os recuerdo que nuestra inclusión en la Unión Europea, allá por el 1986, que se llamaba Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea, entonces llamada Comunidad Económica Europea, ¿por qué se llamó Adhesión y no Acuerdo de Unión? ¿Os acordáis de eso de las adhesiones que eran inquebrantables? Pues eso es lo que firmó nuestro presidente del gobierno anterior. Adhesión inquebrantable para privatizar bancos públicos, industrias públicas, telefónica, endesa, etc. Desertizando industrialmente este país, España, para convertirnos en destino vacacional de Europa, paraíso del ladrillo y reserva de mano a obra barata. Un proyecto neoliberal que se hizo patente desde la firma de Mastri en el 1992, donde se ponían límites a déficit y deuda e inflación. Límites artificiales sin tener en cuenta la situación de partida de cada país, de España, y que además prohibía a los bancos centrales de cada país comprar su deuda pública. Al mismo tiempo, trasladando la totalidad de ese negocio a la banca privada. Posteriormente, el Tratado de Estabilidad Presupuestaria concretó un golpe de Estado encomendando a la Comisión Europea, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, imponiendo unas políticas derivadas del consenso que se tenía en Bruselas. Con el Tratado de Mastri, España aceptó que su moneda no se podría evaluar. Unas duras condiciones que acentuaron totalmente la desindustrialización española. La industria española, cada vez más incapaz de competir, hizo pivotar su crecimiento sobre sectores, como todos conocemos, de la construcción. Izquierda Unida, tengo que decir, que fue la única fuerza política española del Parlamento Europeo que tomó posición contra este tratado y hemos denunciado las consecuencias de estas políticas. Desgraciadamente, la crisis económica ha servido para ahondar mucho más en el proyecto neoliberal. La crisis ha sido interpretada desde las instituciones europeas como un problema de deuda pública. Y según han dicho, y os suena a todos, los excesivos privilegios que hemos tenido los trabajadores. Os suena, ¿verdad? Aquí en España, en el año 2011, la reforma constitucional del artículo 135 pactada, aunque digan que no son iguales, por el Partido Popular y el Partido Socialista, y que establece el concepto de estabilidad presupuestaria, ¿y qué quiere decir esto? Quiere decir que hay prioridad del pago de la deuda y sus ingreses. Fue la expresión política del consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista, para que el proyecto europeo neoliberal asfixia y recorta mucho más el modelo social. Y aquí en España lo estamos viendo. Desde Izquierda Unida creemos que nuestro pensaje es muy claro. Hay que romper con la troika y con el proyecto neoliberal. Por primera vez en la historia de nuestra democracia, las personas llegan a la conclusión que hoy, seguidas directrices de la Comisión Europea, nos aboca al desastre social. Estas agresiones sociales imprecedentes, desde hace años, están generando miles de movilizaciones, de todos los trabajadores, de los jóvenes sin trabajo, pensionistas, profesionales de servicios públicos, huelgas generales, en definitiva, para reclamar el fin de los recortes impuestos por su dogma del equilibrio presupuestario. ¿Cómo salir del bucle de un sector público mermado, que frena la actividad, provocando paro? Ese paro disminuye el consumo, produce menos actividad y más déficit público, que se repite en un bucle infernal hasta el infinito. Para salir de este bucle, primero tenemos que echar por los cauces electorales a los que nos han llevado a esta situación. Hay otros culpables, pero los culpables políticos son los integrantes del bipartidismo. Tanto su versión azul como su alternancia, que no su alternativa, que es la versión también rosa. Paro. Baja la actividad que produce ese paro. Que si además hay personas que con su voto podemos romper este bipartidismo, seríamos responsables de esta orientación neoliberal del proyecto europeo. Y podríamos decir que se dan condiciones para que una fuerza como la nuestra, como Izquierda Unida, la única que, como he dicho anteriormente, denunciamos las consecuencias antisociales del Tratado de Mastri y los sucesivos tratados, pueden mejorar muy mucho las condiciones que ponen fin a la política neoliberal de esta Unión Europea. Los planes de ajuste deterioran las condiciones de vida de los trabajadores, conducen a un modelo que abre la puerta al fascismo. Las medidas de austeridad han fracasado en combatir el desempleo, por lo que es urgente reconducir la política económica y adoptar políticas de un estímulo económico mucho mejor. El objetivo desde Izquierda Unida es la creación del empleo digno y modificar la estructura productiva de los países miembros de esta Unión Europea. Es necesario recuperar el papel de los servicios públicos de empleo y suprimir las empresas de trabajo temporal. El primer objetivo debe ser la creación de empleo, pero no de cualquier empleo. Deben ser empleos dignos, con unos salarios adecuados, una seguridad laboral y social para las familias, libertad de opinión, que ahora no la quieren quitar, participación en las decisiones que afecten a nuestras vidas e igualdad entre hombres y mujeres. Terminar, en definitiva, con un empleo precario que domina el mercado laboral de la mayor parte de los países europeos. El papel, tenemos que volver a conseguir el papel de esa negociación colectiva que nos quieren quitar, porque es clave para fortalecer el peso de la participación de los trabajadores con unos trabajos y un salario y unas economías justas para todos los trabajadores. Tenemos que terminar, ya, de una vez por todas, con las reformas laborales recientes. No tienen cabida en el ordenamiento jurídico. Reformas laborales que fomentan la precariedad laboral y la flexibilidad como instrumentos de una creación de empleo. La reforma fiscal de la Unión Europea debe responder a las personas, a sus derechos sociales y al respeto de las libertades públicas y no, como hace ahora, situarse al lado de los mercados y los capitales. Resulta imprescindible una fiscalidad suficiente sostenible y justa que garantice la estabilidad presupuestaria. Desde Izquierda Unida, como no podía ser de otra manera, apostamos por la convergencia fiscal que comprenda impuestos directos, indirectos, especiales, también los de capital y sociedades. Con esta situación proclamamos que la única salida aceptable es una ruptura de la Europa del euro que suponga un avance en la socialización y democratización de las relaciones de producción. Desde Izquierda Unida entendemos con una democracia un orden social en el que priman los intereses de la mayoría. Una democracia europea no es posible en el marco de los actuales tratados. Desde Izquierda Unida apostamos por una Europa laica, por una Europa libre de fascismos, por unas políticas de migración social y con derechos, rechazando las políticas que no tengan en cuenta los derechos de las migraciones consagradas en declaraciones, convenios y tratados internacionales sobre derecho de las personas migrantes y nuestras familias. En educación proponemos una educación pública de calidad para la igualdad. La educación es un derecho fundamental y un pilar básico de las sociedades porque favorece la emancipación y la cooperación de los pueblos y contribuye a que toda la ciudadanía sea más libre, más crítica y con menos desigualdades. Defenderemos también en Europa una educación pública de calidad gratuita, igualitaria, coeducativa, laica, personalizada, participativa, equitativa, solidaria, integral y sobre todo intercultural. Izquierda Unida como parte del partido de la izquierda europea debe convertirse en la fuerza referente que aglutine estas aspiraciones. Lucharemos para conseguir en toda Europa una educación pública y gratuita desde la primera infancia hasta la universidad. Estableceremos una cuota mínima de inversión pública en la educación, supresión de la financiación pública a la enseñanza privada, creación del Consejo Escolar Europeo, reducción de la radio en todos los estados, gratuidad del material didáctico y un plan de choque contra el abandono escolar. Programas también de intercambio en educación secundaria. Defenderemos una transformación profunda de la universidad europea. Apostaremos por un programa Erasmus que garantice la igualdad de oportunidades y una democratización de la planificación, priorización y gestión de los problemas de I más D más I. en salud como hacemos aquí en España toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria impulsando la carta de los derechos a la salud de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea sin ninguna exclusión social. Lucharemos también contra la pobreza y la desigualdad social agravadas por las crisis económicas implantando planes de choque contra la pobreza y la exclusión social en cada país. Una protección y atención a la infancia atención a la dependencia inclusión social de las personas con diversidad funcional. En vivienda defenderemos el derecho fundamental a una vivienda digna que debe ser garantizado y protegido por las administraciones públicas. Lucharemos contra los desahucios el fraude financiero y la quita hipotecaria. En justicia defenderemos un modelo de justicia como servicio público garantizado a nivel de la Unión Europea. Garantía de acceso gratuito a todas las personas que viven en la Unión Europea. Protección del principio de justicia universal a nivel europeo. Defenderemos también el medio ambiente transportes infraestructuras energía agua derechos de los animales agricultura los derechos feministas de Europa. Una propuesta para la igualdad entre hombres y mujeres. También defenderemos el acceso y la defensa del arte y la cultura como bien común. También por unos derechos de la paz la cooperación y la solidaridad. La crisis que vive la humanidad es consecuencia del sistema capitalista. Retrasa el cumplimiento de los objetivos del milenio y el aumento en el gasto de armamento. Para eso de la izquierda unida también abogamos por la construcción de una ciudadanía global que afronte mediante forros democráticos internacionales los problemas mundiales buscando soluciones para todos los países. Debemos incrementar nuestra solidaridad con los pueblos que sufren, pasan hambre, enfermedades y sobre todo pobreza que aquí en España también la da. Aquí en España el gobierno de Mariano Rajoy nos está vendiendo humo, mucho humo con todos los datos que nos está dando. Con las previsiones dentro del programa de estabilidad 2014-2017 que ha enviado a la Unión Europea. Desde la izquierda unida pensamos que determinados aspectos de este informe como son las previsiones para la creación de empleo carecen totalmente de credibilidad. Recordamos por ejemplo todos que el PP prometió crear tres millones de empleados de empleos cuando llegó al poder. Bueno, no solamente es eso, sino que hay un millón de parados más. Eso es lo que hace el Partido Popular. En la oración de este informe el equipo económico de Rajoy ha tenido además pero muy muy en cuenta ocultar las negativas consecuencias que tendrá para quienes sufren esta crisis. Entre ellas la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, la pérdida de empleo, rebaja de los salarios, menos prestaciones sociales. Cada vez estamos viendo más recortes para cumplir con la troika ante la que han claudicado los gobiernos de Zapatero y Rajoy. Yo ya termino ahora que se os cuente el mismo compañero más y por todo esto y por muchos más motivos os pido el voto para el cierre de la votación. Gracias.